El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión informativa de Enlace de Noticias. Saludamos a quienes muy puntuales, como siempre, se conectan para conocer los principales hechos registrados en la ciudad y región. A continuación, nuestros titulares. Fue aprobado este miércoles por el Consejo Distrital el plan de desarrollo del actual gobierno. Tiene un costo de 1.800.000 pesos y se denomina Distrito Muy Especial. Triunfa la vida. Este es el momento en el que un paciente recuperado de COVID-19 es despedido con calle de honor al salir este miércoles de la Policlínica de Ecopetrol. Siguen las quejas por la calidad del servicio que prestan las EPS. Hoy, usuarios de la nueva EPS mostraron su descontento con esta prestadora del servicio de salud. Espere en esta emisión la acepción del reportero ciudadano con las quejas y reclamos de la comunidad. En el barrio del Campestre, dos familias muestran sus angustias por los deslizamientos de tierra que amenazan con llevarse por delante sus viviendas. Piden la atención del gobierno. Logro importante. Jóvenes deportistas del canotaje se graduaron de bachilleres. La Liga Santanderiana de esta disciplina deportiva fue clave para lograr esta meta. La Cámara de Comercio de Barranca Bermeja extiende la invitación a la jornada de conciliación gratuita a cumplirse este 22 de julio con el objetivo de resolver algunos conflictos económicos en el marco del programa Conciliemos. Con medida de aseguramiento, fue reportado un hombre de 24 años de edad, quien en investigaciones agredía física y verbalmente a su pareja sentimental. Con el patrocinio de productos Las Delicias, Delicias, líder en limpieza. Enlace noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con nuestra información. Fue capturado uno de los integrantes del grupo terrorista del ELN. Este fue solicitado por el delito de rebelión. Dentro de la campaña Somos Uno, Somos Todos contra el terrorismo, la Policía Nacional en planes de registro y control capturó por orden judicial en San Pablo Bolívar a Galindo, quien es integrante del Frente Héroes y Mártires de Santa Rosa del ELN. En las últimas horas, gracias a las actividades de registro, control y antecedentes en el municipio de San Pablo, en zona urbana, parque principal, se logra la captura de un sujeto requerido por el delito de rebelión. Se puede establecer que este sujeto perteneció al grupo delincuencial ELN, exactamente al grupo Héroes y Mártires de Santa Rosa. Importantes resultados contra el terrorismo en esta región del Magdalena Médico. Con este nuevo resultado operacional de la Policía Nacional contra el Terrorismo, se busca ser parte de la consolidación del proceso de modernización y transformación institucional en la ciudad y región. Y con medida de aseguramiento fue reportado un hombre de 24 años de edad, que en investigaciones se conoce que agredía física y verbalmente a su pareja sentimental. Fue capturado por orden judicial un sujeto de 24 años de edad por el delito de violencia intrafamiliar en el barrio Los Ángeles, quien según la investigación en reiteradas ocasiones agredía física y verbalmente a su pareja sentimental. En las últimas horas, unidades de policía judicial adscritas al distrito de Santa Rosa logran la captura de un sujeto de 24 años de edad por el delito de violencia intrafamiliar agravada. Esta persona tenía varias denuncias por parte de su pareja sentimental por acoso psicológico y físico, por lo cual este proceso se adelantó y termina con la emisión de una orden de captura. Es importante que las personas que se vean afectadas por estos hechos violentos se comuniquen a la línea 155 con atención las 24 horas del día, todos los días de la semana, quienes podrán contactarse bajo reserva y gratuitamente a esta línea desde cualquier operador. Recordamos a toda la comunidad del Magdalena Medio el funcionamiento de la línea 155, con la línea púrpura, donde profesionales capacitados trabajarán 24 horas al día, 7 días a la semana, donde brindarán orientación sobre delitos de género y violencia intrafamiliar. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de violencia intrafamiliar agravada. Triunfa nuevamente la vida. Este es el momento en el que un paciente recuperado por COVID-19 es despedido con Calle de Honor al salir este miércoles de la Policlínica de Ecopetrol. De nuevo la victoria es para la vida y también para la esperanza. Esta es la Calle de Honor con la que se rinde homenaje a quien ha ganado su batalla a la COVID-19. Se trata de un paciente de 63 años de edad que se hallaba en UCI de Policlínica y a quien se le hace Calle de Honor al salir haidoso de esta lucha por la vida. El médico intensivista se refiere así a lo sucedido. Este es un momento de gran felicidad por este logro que se pudo tener con nuestro primer paciente con diagnóstico de COVID-19, que se encontraba en la unidad de cuidados intensivos, estuvo en un estado bastante delicado, con requerimiento de ventilación mecánica. En este momento lo encontramos trasladándolo a las salas de hospitalización con una recuperación muy favorable, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, con todos los implementos requeridos por el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud. En este momento nos encontramos fortalecidos y con todo el equipo multidisciplinario necesario para afrontar esta pandemia. De acuerdo con el último reporte del Instituto Nacional de Salud en Barranca Bermeja son ya 173 los pacientes de COVID-19 recuperados durante la pandemia, lo que significa un número importante y también esperanzador. Y fue aprobado este miércoles por el Consejo Distrital el Plan de Desarrollo del Gobierno actual. Tiene un costo de 1.800.000 pesos y es denominado distrito muy especial. El Consejo Distrital de Barranca Bermeja aprobó en plenaria y en último debate el proyecto de acuerdo que fija el Plan de Desarrollo para los próximos cuatro años 2020-2023. El alcalde Alfonso Eljas Manrique, a orillas del río Magdalena, destacó la importancia del plan aprobado este miércoles. Hemos hecho un ejercicio serio, responsable para tener un gran plan de desarrollo que le sirva a cada ciudadano de Barranca Bermeja, que llegue a todas las familias de nuestra ciudad, que le permita diversificar la economía, que nos lleve a esa Barranca Bermeja que anhelamos con salud, con educación, con una infraestructura sólida que consolide los cimientos de una ciudad moderna, de una ciudad competitiva, de una ciudad que le da alegría a sus ciudadanos y donde cada uno de nosotros puede cumplir sus sueños. Muchas gracias al Consejo Distrital por la aprobación del Plan de Desarrollo y a cada una de las cientos y cientos de personas que desde la estructuración del programa de gobierno hace más de un año, hasta el día de hoy, ya aprobado el Plan de Desarrollo, han hecho un recorrido a todas esas voces críticas también, a todas esas voces objetivas que nos han dicho esto está bien, esto está mal, corrijan, muchísimas gracias, porque eso ha sido con la colaboración de cada uno de ustedes que hemos podido tener un Plan de Desarrollo listo para entrar en ejecución. Este Plan de Desarrollo está tasado en un billón ochocientos mil pesos para el patrimonio que se encuentran por este hecho en el que las viviendas se vieron afectadas. Donde hubo un deslizamiento por un alcantarillado de aguas de barranca, donde los señores de agua vinieron, canalizaron el alcantarillado y nos quedó un problema, un deslizamiento donde nos está causando daño y entonces le pedimos al señor alcalde que por favor nos colabore, nos dé una solución pronta, por favor, que esto ya está en proyecto, entonces que esperemos que agilice esto lo más pronto, porque estamos en zona de alto riesgo. Lo que esta comunidad requiere es una pronta respuesta y solución por parte de la administración y la empresa Aguas de Barranca Bermeja. Siguen las quejas por la calidad del servicio de la EPS. Hoy usuarios de la nueva EPS mostraron su descontento con esta prestadora de servicio de salud. A la redacción de Enlace Noticias, un grupo de usuarios de la nueva EPS han hecho llegar su queja por el servicio que allí no se les presta. Estamos aquí en la calle 10, frente a la nueva EPS. Este es el pan de cada día, los funcionarios de esta oficina llegan a los beneficiarios para hacer la vuelta de su salud y hoy es el tercer día de que ellos no abren para asistir a cada beneficiario a lo que viene a hacer acá a la oficina. Gente que viene con enfermedades, gente que necesita hacer la tutela porque se quedaron sin servicio médico y para de contar. Nosotros no llegamos acá por un capricho, nosotros llegamos acá porque necesitamos urgentemente el servicio. Hay muchas personas que se han quejado y vienen por diferentes necesidades de enfermedades. Necesitamos que la Secretaría de Salud se acerque para que vean qué soluciones puede dar al respecto. Los afectados por esta situación piden la intervención de las autoridades de salud para que tomen cartas en el asunto. Unioriente tiene matrículas abiertas, subsidios educativos con CAFABA, becas de la Administración Municipal y becas institucionales. Institución certificada en calidad, comuníquese al 311-228-5156. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Si usted quiere la ampliación de estas u otras informaciones, los invitamos a ingresar a nuestra página web www.enlacetelevisión.com. Hacemos nuestra primera pausa, ya regresamos con más de lo que usted quiere ver. En Chrome estamos preparados para atenderte nuevamente cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. Visítanos www.chrome.com.co 24 horas de Black Friday en los autoservicios La Quinta, los días 16 y 17 de julio. Descuento del 30, 40, 50 y hasta 70% en productos seleccionados. La Quinta, donde su platica rinde mucho más. Protege tus espacios. Serviproger ofrece dispensadores y tapetes industriales, cumpliendo con el protocolo de bioseguridad para sus trabajadores, clientes y familias. Fáciles de usar, seguros y resistentes. Pedidos al 312-383-9549. Chopping Test, te presenta las mejores tendencias de la temporada para toda la familia. Precios insuperables, escríbenos para pedidos a domicilio y pregunta cómo ser socio estratégico. Y pide tu catálogo. Chopping Test. La unidad clínica La Magdalena se reinventa. Cuidamos de su salud pensando en su máximo confort. Contamos ahora con un exclusivo piso de habitaciones VIP en nuestra nueva torre. Diseñado para darle tranquilidad y privacidad. Con una atención de excelencia. Viva una experiencia distinta del cuidado de su salud. Servicio para particulares, medicina prepagada y pacientes de EPS, SOAT u otra entidad pagando el excedente. Clínica Magdalena. Cuidar su salud nos hace grandes. Para ganar una carrera, tienes que liderarla. Porque tienes la fuerza, las ganas y con la Universidad Industrial de Santander la oportunidad para ganarla. Proyecta tu futuro, lidera tu vida y prepárate para vencer al mundo. Universidad Industrial de Santander Nuevos líderes, nuevos profesionales Proyectate y gana la carrera de tu vida Inspec Ingeniería Limitada Talento y tecnología a su servicio Ofrece en Barranca Bermeja Laboratorio de Ensayos de Materiales Caracterización y evaluación de equipos en servicio Técnicas de ensayos no destructivos por ultrasonido Flujo magnético Radiográfico Y visual remota en construcción y mantenimiento de líneas Recipientes Tanques y estructuras Consultoría y suministros Contáctenos Hogar como Ultrasan Las mejores marcas de excelente calidad y tecnología Amplios descuentos para que pueda empezar a renovar su casa Planes de pago personales con libranza y con la ESA Nuestra pasión es mejorar su vida Veinticuatro horas de Black Friday en los autoservicios La Quinta Los días dieciséis y diecisiete de julio Descuento del treinta, cuarenta, cincuenta Y hasta setenta por ciento En productos seleccionados La Quinta Donde su platica rinde mucho más Alianza Inmobiliaria Líder en la prestación de servicios inmobiliarios Reciba asesoría personalizada en la calle cincuenta Número dieciocho ochenta y seis del barrio Colombia O comuniques al teléfono seis cero uno cero cinco cuarenta y siete Y durante dos días autoservicio La Quinta se encuentra de Black Friday Este jueves y viernes habrá descuentos en los productos desde el veinte hasta el setenta por ciento Los días jueves dieciséis y viernes diecisiete de julio Autoservicio La Quinta de Torcoroma Parque Infantil Agua Chica Cesar Y Bucaramanga Estará de Black Friday Y con descuentos en productos desde el veinte hasta el setenta por ciento Vamos a encontrar descuentos como este producto Rama Que va a estar con el cincuenta y cinco por ciento de descuento Lo vas a encontrar en el Black Friday a solo dos mil pesos Vamos también a encontrar el papel higiénico Scott Que va a estar a diez mil novecientos noventa por doce rollos También otro de los productos seleccionados en nuestro Black Friday Está la leche fresca leche entera El CISPAC lo puede llevar solo por trece mil pesos Y entre otras ofertas tenemos toda la marca Fruco de Alpina Fruto de Alpina en dos por uno los días jueves y viernes Productos como papel higiénico, leche entera y mantequilla Rama Están con precios rebajadísimos Invitamos a todos nuestros clientes de autoservicio La Quinta Para que nos acompañen el día dieciséis y diecisiete Que será nuestro gran evento el Black Friday Donde vamos a encontrar productos seleccionados Con un veinte, treinta, cuarenta hasta un setenta por ciento de descuento Esperamos a todos nuestros clientes para que nos visiten En las tiendas de Torcoroma, Parque, Aguachica y Bucaramanga La invitación es al gran Black Friday de autoservicio La Quinta Los días jueves dieciséis y viernes diecisiete de julio En nuestra sección del reportero ciudadano Conozca las quejas y denuncias de las comunidades Comencemos con esa imagen que habla por sí sola Una motocicleta de placas IPV72 es transportada En este taxi de placas XWD-147 La foto, de hecho, rodó por las redes sociales Donde los conductores de estos vehículos Fueron fuertemente cuestionados por su irresponsable actuar En el paseo del río se evidencia en tiempos de aislamiento A una gran cantidad de personas aglomeradas en establecimientos públicos Sin tomar las medidas de distanciamiento La comunidad del sector pide más presencia de las autoridades Para que ejerzan control En el barrio 20 de agosto Los habitantes están inconformes con las obras de mejoramiento de la vía Una de las más reclamadas por la comunidad Hay calles anegadas de lodo Y reclaman que cuanto antes terminen los trabajos Esta denuncia ciudadana nos llega desde el sector de Paso Nivel Donde hay un poste de energía eléctrica Que pone en riesgo a la comunidad Sus bases están agrietadas Como se observan las imágenes Y habitantes temen que en cualquier momento caiga ¿Se les hace conocida esta imagen? Es la inundación que se registra En una de las principales vías de acceso Al barrio Buenos Aires de la Comuna 1 Que parece ser un problema de nunca acabar Por años los habitantes han convivido con este panorama Que según afirman ha traído consigo inconvenientes de salubridad pública Por el estancamiento de aguas negras y de lluvia Reconocen que la alcantarilla es sometida a mantenimiento Pero la situación sigue generando hasta accidentes de tránsito con motocicletas Porque caen ante la falta de su tapa Por hoy es todo en los reporteros ciudadanos de Enlace Noticias No olvide enviarnos fotos, videos o audios con las denuncias de su sector Al WhatsApp 321-481-3015 La Cámara de Comercio de Barranca Bermeja extiende la invitación A la conciliación gratuita a cumplirse este 22 de julio Dentro del marco del programa Conciliemos La Cámara de Comercio de Barranca Bermeja realizará en las próximas fechas Una jornada de conciliación gratuita dentro del marco del programa Conciliemos Esta actividad se realizará con el fin de resolver conflictos E incluso algún impedimento para pago de deudas El próximo 22 de julio tendremos una jornada gratuita de conciliación Organizada por la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja Estamos invitando a toda la ciudadanía que tenga conflictos pendientes por resolver Que tenga dificultades para pagos de deudas Para resolver situaciones familiares, comerciales, civiles Que nos presenten sus casos en la Cámara de Comercio Para participar en esta jornada gratuita de conciliación Es de destacar que los usuarios que harán parte de esta jornada de conciliación Deberán cumplir con algunos requisitos Los cuales expone la Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio Hay unos requisitos que cumplir Primero pues que se presente un recibo de servicio público O el certificado del CISBEN Donde conste que son pertenecientes a los estratos 1 y 2 Y el otro requisito pues que los conflictos O que el problema que se vaya a resolver No supere los 32 millones de pesos de cuantía Estamos recibiendo estos casos hasta el 17 de julio Es decir, el próximo viernes Por eso hacemos el llamado a toda la ciudadanía Que quiera participar, que esté interesado en resolver sus conflictos A través del mecanismo de la conciliación Para que nos hagan llegar sus casos de manera presencial En las oficinas de la Cámara de Comercio O a través del correo electrónico Conciliación arroba ccbarranca.org.co Los interesados en participar en la jornada gratuita de conciliación Deberán radicar las solicitudes en el correo electrónico Conciliación arroba ccbarranca.org.co O en las instalaciones de la Cámara de Comercio Hasta el miércoles 15 de julio de 2020 Hacemos una segunda pausa Ya regresamos con más información 24 horas de Black Friday en los autoservicios La Quinta Los días 16 y 17 de julio Descuento del 30, 40, 50 y hasta 70% En productos seleccionados La Quinta, donde su platica rinde mucho más ¿Necesita promocionar y vender sus productos o servicios a domicilio en esta época? Nosotros le ayudamos Publique aquí su información Y toda la comunidad que se encuentre en casa Podrá contar con usted Mayor información a los teléfonos 622-8095 313-348-6685 Enlace Televisión Estamos más cerca de ti Estrene con Comultrasan Motos Las mejores motos Créditos personales Créditos por libranza Y con el interés más bajo del mercado Nuestra pasión es mejorar su vida Autoservicio La Quinta Cambia los horarios de atención para su comodidad en esta época de cuarentena De lunes a viernes de 6 de la mañana a 7 de la noche Servicio a domicilio de lunes a sábado al WhatsApp 317-441-4286 Autoservicio La Quinta Siempre pensando en su querida clientela Jardines del Silencio informa que en la oficina principal Se atenderá en el horario habitual de 8 de la mañana a 12 Meridiano Y de 2 a 5 de la tarde de lunes a viernes Las visitas al parque cementerio se harán de lunes a sábado de 7 a 11 y 30 de la mañana Y de 2 a 4 y 30 de la tarde Con pico y cédula Durante los servicios de entierro Se permitirá el acceso al parque cementerio de un máximo de 10 acompañantes Durante el servicio de exhumación de restos óseos Se permitirá el acceso al parque cementerio de un máximo de 5 acompañantes Las personas que tengan familiares enterrados en el Campo Santo Y hayan cumplido el tiempo de inhumación Deben acercarse a las oficinas para acordar planes de pago Descuentos y la exhumación En VanEmprender sabemos que estos son tiempos distintos Por eso seguimos de tu lado Si requieres información sobre tu crédito O quieres acceder a un auxilio financiero Con base en las políticas del gobierno nacional Estamos para atenderte Celular 350 812 6621 En el grupo Ecopetrol Estamos comprometidos con los colombianos Por eso hemos destinado 69 mil millones de pesos Para hacerle frente a la pandemia Con estas grandes ayudas Vamos a lograr proteger la vida y la salud de nuestros habitantes Hemos entregado más de 76 mil mercados Más de 24 mil aportes solidarios Casi 700 mil elementos de protección personal Y uso médico Y más de 100 mil litros de insumos de limpieza Y alcohol glicerinado Sorpresa anoche cuando nos enteramos Que ellos iban a hacer esta donación Fortalecemos la capacidad hospitalaria en algunas regiones Impulsamos la industria nacional Y usando la innovación y la tecnología Entregamos elementos de protección Al personal médico y la fuerza pública Héroes en esta pandemia Con mi agencia Turismo Tropical Muchas personas viajan por el mundo Y me brindan la posibilidad de expandirme Yo cambié mis sueños por un plan Hoy tengo el privilegio De decir Yo renové a tiempo Súmate a los empresarios Que eligen la formalidad Como su mejor negocio Y quieren llegar más lejos Renovar es crecer Renueva tu matrícula mercantil Antes del 3 de julio Ingresando a www.ccbarranca.org.co Cámara de Comercio de Barranca Bermeja Unidos por la competitividad Gracias por continuar con nosotros Jóvenes deportistas del canotaje Se graduaron como bachilleres La liga santandereana de esta disciplina deportiva Fue clave fundamental Para lograr esta meta Una meta más cumplida por los jóvenes deportistas De canotaje Quienes en medio de una pandemia Cumplieron con entrenamientos Y compromisos académicos De manera no presencial Con el objetivo de ganar Una oportunidad para la vida Estuvimos trabajando fuerte con los muchachos Utilizando los medios de comunicación Las redes para poder Lograr esta meta Ya que la pandemia Nos dificultó todo Pero contentos Porque logramos y sorteamos Todas las dificultades que se nos presentaron Para que este chico lograra Su título de bachillero Una madre de familia Quien fue testigo de este resultado positivo Para la vida de su hijo Dejó mensaje de gratitud Me siento muy feliz Gracias al señor Primeramente Porque Conoció la liga de canotaje Y gracias a Dios El profesor Me lo ha apoyado mucho Y me siento muy satisfecha De ver a mi hijo Ahorita recibiendo este cartón Y que Dios nos guarde Y ojalá sigan adelante Precisamente Uno de los graduados Habló acerca de este nuevo logro Y de la experiencia vivida Ganando así una oportunidad Para seguir cumpliendo Con sus sueños Primero Dale gracias a Dios Por este logro Y A mi mamá Que me estuvo apoyando Y más que nada A mis entrenadores Y Pues Muy contento Con este logro A pesar de todas las dificultades Que ha estado Este 2020 Son cuatro Los nuevos bachilleres Entregados a la sociedad Y con este triunfo De estos deportistas Hemos llegado al final De nuestra presente emisión Gracias por acompañarnos Feliz noche ¡Suscríbete al canal!